Sublime amor, cuan grande amor, que me abrazó, que no le importó, lo que fui yo. Sublime amor, cuan grande amor, que me miró, con ojos de amor, y me sonrió. Sublime amor, que me alcanzó, que vio mi vida decaer, y se mostró salvándome. Sublime amor, que me amó, que da mi vida la esperanza, para vivir de nuevo. Sublime amor, cuan grande amor, que me abrazó, que no le importó, lo que fui yo. Sublime amor, cuan grande amor, que me miró, con ojos de amor, y me sonrió. Sublime amor, cuan grande amor, que me alcanzó, que vio mi vida decaer, y se mostró salvándome. Sublime amor, que me amó, que da mi vida la esperanza, para vivir de nuevo. Sublime amor, que me alcanzó, que vio mi vida decaer, y se mostró salvándome. Sublime amor, que me alcanzó, que me zakActaer, y se mostróственный, que me bailaron, que vio mi vida decaer, y se mi vida decaer, y se convirtió ser salvándome. Sublime amor, sublime amor. Sublime amor. Sublime amor. Gracias por ver el video